Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, ya por si nos encontramos de regreso en el servidor de Minelatino y nos encontramos nuevamente en una guía para survival custom. Ya les había traído la guía de las espadas que las pueden encontrar en el canal y también en una tarjetita por acá arriba. Les traje las dos partes de la más fuerte a la más débiles. En el video de hoy les traigo la guía de todas las armaduras, pero aquí no lo vamos a agregar de las más fuertes a las más débiles, ni de las más débiles a las más fuertes debido a que son bastantes y pues esto se extendería bastante. Así que les voy a traer dos partes, esta primera guía va a ser de todas las armaduras que se pueden craftear, pero craftear con gemas zombie. Vendrían siendo pues esta silla que tenemos aquí enfrente y les voy a estar mostrando una por una como craftearlas y como conseguirlas y demás. Y en el siguiente episodio les estaré traiendo todas las armaduras que se consiguen con bosses y las armaduras más nuevas que han metido que se pueden craftear. Así que bueno, el día de hoy les traigo las guías de las armaduras zombies, de la más básica hasta la momia, que sería la más fuerte. Así que vamos a comenzar. Pues bueno, la primera que tenemos venido por aquí, que sería la más básica y la que se necesita para hacer los siguientes crafteos, sería la armadura roja. Esta cuenta con protección 12 y rompibilidad de X, y además nos otorgan dos corazones. Estas armaduras no son indestructibles y lo único bueno que nos aportan sería pues los dos de corazón. Eso sí, estas armaduras no aguantan mucho, pero son bastante fuertes. Para craftear esta armadura y todas las demás que les voy a mencionar, nos tenemos que ir a crafteos y a la sección de zombies, ya que podemos encontrar cada una de ellas. Iniciaremos crafteando pues el casco rojo y de así irlo evolucionando y evolucionando hasta llegar a la momia. En total son 5 crafteos y el primero vendría siendo este, con mineral rojo y bloques de nederita. Y para las demás partes es igual, mineral rojo y bloques de nederita. Todos los crafteos del mineral rojo y demás los van a tener en la misma sección de crafteos zombies. Y la segunda forma de tenerlos sería con el kit latam. Este nos daría pues en el paquete latam, como podemos ver dice, pues armadura roja. Esta nos daría completa la armadura roja y lista para poderla subir al siguiente nivel. Bueno ahora, con la armadura roja lo siguiente que tendríamos serían las botas rojas evolucionadas. Bueno, toda la armadura evolucionada. Este tendría 16 de protección, 12 de rompibilidad y nos daría 4 coraciones. Y además como vemos dura el doble. Para hacer ese crafteo lo que necesitamos sería, pues nuestro casco rojo anterior, un mineral rojo y lo siguiente que vendría siendo sería el diamante negro. Que bueno, el diamante negro nuevamente nos vamos a ir a crafteos y en la zona de los zombies nos va a aparecer hasta arriba el diamante negro. Este diamante negro es un poco más caro, como podemos ver ocupa un bloque de nederita y reducirlo todo de piel de zombie. En total necesitaremos 8 para cada parte de la armadura. Este viene siendo el único método ya que no es kit que nos lo dé esto o comprarlo en la tienda de subastas por un precio arriba de los 5 millones hasta los 10 millones. Una vez que tengamos listo para evolucionar nuestra arma roja evolucionada, seguiría la armadura zombie. Esta como podemos ver tiene protección 18 y rompibilidad 14. Además de eso nos otorga 4 corazones y dura el doble que la armadura roja evolucionada. A partir de aquí los crafteos se necesitan ser más complicados y más caros. Ahora necesitamos un diamante negro y rodearlo todo de diamante dorado, que el diamante dorado para eso es un poco más difícil de conseguir. Para crear el diamante dorado necesitamos irnos a los crafteos del desierto y irnos a diamante dorado. Necesitaríamos diamante negro, que bueno aquí como les digo es muy caro hacer un diamante dorado y además que necesitaríamos el agua de oro. Que esta se ocupa matando a las momias pues en su castillo, que por eso nos vamos a ir a mobs, ya sabemos, y la sección momias. Pero si necesitamos 8 diamantes negros para poder hacer un diamante dorado. Y como podemos ver necesitamos 7 diamantes dorados para poder hacer una pieza de la armadura zombie. Estos crafteos a partir de ahora van a ocupar solamente este diamante dorado. Así que a partir de ahora los crafteos van a ser demasiado caros. Y bueno una vez que tengamos lista nuestra armadura zombie para evolucionar, seguiría la armadura zombie evolucionada. 22 de protección y 18 de rompibilidad, además de 6 corazones extra y como podemos ver dura el doble que una armadura zombie. Y bien, una vez que tengamos todo para evolucionar, ahora si nos vamos a crafteos y necesitamos nuevamente el diamante dorado y gema de araña. Esta se consigue matando a las arañas y nos van a dar su colmillo de araña. Necesitamos juntar 9 colmillos de araña para poder hacer una gema de araña. Y una vez con esto nos daría la pechera zombie evolucionada. Que de igual manera es la única forma de conseguirlo y en la tienda de subasta los puedes encontrar desde 7 millones hasta 15 millones. Y ahora el último crafteo y el más alto sería la armadura momia, que como podemos ver tiene protección 30 e irrompibilidad 30, además de que nos otorga 8 corazones. Y pues dura el doble que una armadura zombie evolucionada. Esta vez para ese crafteo nos vamos a ir a la sección de zombies y no es que nos vamos a ir a la sección de desiertos de crafteo. Y aquí podemos ver la pechera momia. Que bueno, esta nuevamente ocupa full diamantes dorados que como les digo ya es demasiado caro para lo que es. Desde a partir de la evolución de zombies hasta las momias ocupan puros diamantes dorados. Así que hay que tener en cuenta eso, hay que guardar mucha nederita, mucha piel de zombie y mucha agua de oro. Y esas vendrían 5 o las 5 armaduras que se pueden conseguir, como podemos ver cada una tiene diferentes colores. Y tiene diferente durabilidad, diferente protección y diferente tipo de salud que nos otorga. Ahora, con este tipo de armaduras no les recomiendo ir a bosses y tampoco a mobs muy fuertes. Ya que estas armaduras las pueden destruir muy fácilmente, les recomendaría zombies nivel 10 y zombies nivel 25. Y que la acompañen con una espada color ya que esta les llega a curar. Eso sí, tengan en cuenta que si las armaduras se les rompe pues valió todo su esfuerzo. Y bueno, muy rápidamente, todos estos crafteos se derivan pues de la gema zombie. Que las gemas zombie se crean bloque zombie, con la bloque zombie se crea la flor roja. Y con la flor roja se vendría creando el mineral rojo y pues los diamantes negros. Así que es muy importante que puedan tener muchos zombies, consigan mucha piel de zombie y consigan muchas gemas. Así que bueno, hasta aquí estaremos llegando a esta primera parte de la guía de las armaduras. Espero que les haya gustado, si te haces irganle un fuerte like. Además, si no estás suscrito, ¿qué esperas por hacerlo? Y antes de irme, toda la información del servidor se la estaré dejando en la parte de la descripción. Esta guía no está acomodada de la mejor a la peor armadura, sino que está acomodada por crafteos y también por su fecha de salida. La siguiente parte les mostraré, ahora sí, pues las siguientes mejores armaduras. Aunque como les digo, ninguna es tan buena y ninguna es tan mala. Así que nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!